Con una de sus últimas locuras, el cantante Silvestre Dangón prendió las redes sociales. Un video muestra al artista, quien al parecer se puso pechichón con una dama en España, a la que galanteó al mejor estilo de un conquistador. Silvestre está internacional, primero fue la gringa y ahora una de la madre patria. El artista Vallenato ha vuelto a estar en medio de una polémica, en esta ocasión, por cuenta de unas imágenes en compañía de una mujer que se ha vuelto viral en las redes sociales. Silvestre Dangón es uno de los cantantes de Vallenato más populares y exitosos en Colombia, pero lejos de su carrera musical, últimamente ha sido protagonista de noticias que le han vuelto tema de discusión y controversia entre su público. De hecho, en horas recientes, su nombre ha sido tendencia en redes sociales, por cuenta de un polémico video que ronde estas plataformas, en el cual se le ve muy cercano a una joven cuya identidad es desconocida hasta ahora, cuando compañía en una fiesta que se había llevado a cabo en Madrid, España, donde estuvo de viaje por estos días. Incluso las imágenes dejan en evidencia el momento en el que el intérprete de las locuras mías se acerca a la joven y al parecer le da un par de besos en el cuello, lo que fue calificado por muchos como una clara señal de coqueteo entre ambos. Mientras que otras de las reacciones a la controvertida grabación rumorean hasta por lo que pudo haber pasado después del evento. Además, algunos señalan que esta publicación podría poner en hack el matrimonio que tiene con Pierre y Avendaño desde hace 10 años. Es clave aclarar que aunque la joven del video es un misterio para muchos, todo indica que no es la primera vez en la cual se reúnen para departir juntos, pues según la descripción que agregó ella a sus publicaciones, todo se trató de un reencuentro. ¿Estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza? ¡No lo pienses más! ¡Lo que tú buscas está aquí! Depósito de Cerveza APP Tenemos las mejores marcas de cervezas, whisky, vodka, ron y todo tipo de licores nacionales e internacionales. Depósito de Cerveza APP Calle 14B, número 19, 94, Barrio La Popa Llegamos con tu pedido donde nos digas 306-68-78-99 Bien heladas para que disfrutes en compañía Depósito de Cerveza APP 306-68-78-99 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!